A sus 25 años de edad, Yalitza Aparicio, egresado de la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, es un ejemplo de orgullo y superación para los jóvenes tlajiaqueños quienes admiran su empuje para salir adelante. De acuerdo con Armando Cruz Cortés, director de la Escuela Secundaria, el éxito de Yalitza es una oportunidad para los jóvenes. Generalmente sobresalen los varones, todavía sigue prevaleciendo aquí la idea de que la mujer como que tiene otro tipo de actividades y cuando tiene un desenvolvimiento como el que ha alcanzado Yalitza, pues la gente voltea a ver y creo que es una buena oportunidad. Previo a las importantes nominaciones a las que se ha hecho acreedor a Aparicio por su participación en la película Roma de Alfonso Cuarón, la actriz se acercó al director de este centro de estudios para pedirle permiso para que se desarrollara un casting en este espacio. Para Cruz Cortés, el hecho de que los niños y las niñas la ubiquen como una compañera que hoy está triunfando, es ya un ejemplo de superar y de sentir que pueden lograr lo que se propongan por más lejos que se encuentren. El que la vean como una compañera común y corriente, quizás no lleguen a dimensionar la relevancia que tiene de lo que está haciendo ahorita. Entre sus enseñanzas dicen, bueno, qué bueno que destaque. Y creo que ella también ha sido el trayecto de hace unos meses para acá, un trayecto de sueño. Con 80 años de historia, la Federal no solo promueve el ámbito académico, sino que a sus 1,200 alumnos les ofrece la oportunidad de desarrollar de manera paralela su talento para la música, el canto, la danza, la literatura y los deportes. Con información e imágenes de Maricruz González, enviada Notimex.